Un beso en un año no es morir, sabrás, porque mi vida es toda tuya. Estoy contento, la verdad, por tu franqueza al explicar, que te tarde a tu amor. La vida es corta y al final será, y si te quieren ya ganaste, si tu cariño se acabó. Estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó, ya de mi parte no hay rincones. No hay rincones, no hay rincones.